Ratio, cero quintos Hermosillo, son, Guadalupe Tadeizabala, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, IE en Sonora, habló para Expreso 24 séptimo sobre el inicio de campañas electorales a nivel local que se dio desde los primeros minutos del sábado 19 de mayo del año en curso. Candidatos a diputaciones locales y a la Alcaldía de Hermosillo recorrieron las calles para estar en contacto con el ciudadano y que éste escuche sus propuestas rumbo a las elecciones del primero de julio. Espero unas elecciones muy cercanas a toda la gente por parte de los partidos políticos, en donde cada vez veamos más a los candidatos caminando por las colonias, reuniéndose en cualquier cantidad de mitines, asambleas. Manifestaciones al interior de sus territorios en competencia, declaró Tadeizabala P. Cómo se dio el inicio de las campañas electorales, R. Prácticamente todos los candidatos iniciaron al minuto 1 del día 19. Creo que la intensidad con la que se viven las campañas es la correcta, no hay una campaña que no deba hacerlo. La pasión y el propósito de todos los partidos es demostrar que sus candidatos son las mejores opciones, las mejores ofertas políticas y fundamentalmente las mejores propuestas de gobierno. P. Fue un arranque de campaña sin incidentes, R. No tenemos registrado ningún incidente, no tenemos una sola denuncia en este momento por los inicios de campaña. Sin embargo, hay que esperar y ver si el instituto recibe alguna denuncia. Pero hasta este momento no hay ninguna denuncia derivada del arranque de las campañas de los candidatos. P. En este periodo de campaña, que acciones no están permitidas para los candidatos, R. La ley la conocen perfectamente todos los partidos políticos, todos los candidatos y sus equipos de campaña. P. En este momento no estaremos viendo ni en televisión ni en radio propaganda gubernamental en otras materias que no sean seguridad pública, educación y protección civil. Además, no pueden utilizar pendones, pinta de bardas, vallas ni contratar espectaculares. P. Esto crea cercanía con el ciudadano, esto te obliga a estar cada vez más cerca de la gente, ya no es necesario un espectacular. Ahora es necesario que acudas a los lugares. Este cambio en la ley ha sido, desde mi punto de vista, benéfico, porque recompone al interior de los partidos esa cercanía que debe haber con la población. P. Quien establece el tipo de sanción cuando los candidatos no se apegan a la ley. R. Quien resuelve el tipo de acciones es el Tribunal Estatal Electoral. T. Aquí recibimos la denuncia y la sustanciamos. Se hace una reunión con las partes de pruebas y alegatos y esto genera un expediente que se envía al T. P. ¿Qué medidas van a tomarse para que se lleven a cabo campañas libres de violencia, apelo a la madurez de todos los partidos políticos y al carácter de los honorenses para sacar adelante las campañas sin necesidad de llegar a esos extremos? R. Se trata de hacer a favor de la no violencia, no a las campañas negras, no a la denostación, no diatriba. Es innecesario cuando los partidos son maduros y conscientes. P. ¿Qué espera, en este sentido, de las elecciones? Espero unas elecciones muy cercanas a toda la gente por parte de los partidos políticos. Una campaña electoral en donde cada vez veamos más a los candidatos caminando por las colonias, reuniéndose en cualquier cantidad de mítines, asambleas, manifestaciones al interior de sus territorios en competencia. P. Vemos participación femenina en estas elecciones. ¿Cuál es la importancia de la mujer en este proceso político? R. Estamos iniciando con la ley 50 sobre 50, que establece que los partidos están obligados a postular a 50% mujeres y 50% hombres. En este proceso electoral hay 2.044 mujeres y alrededor de 1.974 hombres. Esto significa que Sonora deberá estar a la altura de la participación política de la mujer. La mujer sonorense también tiene posibilidades de llegar a cargos de elección popular. P. ¿Cuál será la dinámica para el próximo 1 de julio? R. Se cita a los funcionarios de casilla a las 8 de la mañana, se instalan a las 9 horas y las cierran a las 6 horas, solo si no hay votantes en la fila. De lo contrario, la casilla cierra hasta que el último en la fila emite su voto. El ciudadano podrá observar los resultados preliminares a través de un transmisor de la información en la plataforma digital del Instituto Estatal Electoral. P. ¿Por qué es importante que el ciudadano ejerza su derecho al voto? R. Yo soy mexicana. Yo defino a mis autoridades. Yo participo para elegir a mis gobernantes. Ir a votar no es solamente el hecho de cumplir con una responsabilidad. El valor más fuerte es que si no sales a votar tú, otros salen y definen por ti. Hay que participar. Hay que estar. Hay que votar. E. X. P. A. G. F. R. U. M. A. Y. 2018